Hola chicas, espero se encuentren muy bien y bueno hoy les traigo un video de un reto y bueno trata de crear 5 outfits con 8 prendas y bueno yo escogí prendas que son básicas y no tan básicas, se las voy a mostrar y luego vienen los outfits así que si les interesa quédense viendo el video Este video es colaborativo, están participando muchas chicas así que les voy a dejar todos los links aquí abajito en la cajita de información para que vayan a ver sus outfits de cada una de ellas y se suscriban al igual que a mi canal y bueno chicas vamos a empezar con la primera prenda que elegí fue una chamarra de cuero y bueno la elegí porque es una pieza que para mi al parecer queda con todo así que por eso es una de las piezas que la segunda prenda que elegí fue una blusa denim y es esta y bueno para mi esta es una pieza que se puede combinar de muchas formas así que por eso la otra prenda que elegí fueron unos jeans en color rojo y esa que elegí fue esta falda que tiene unas partes así de piel y otras de tela y tiene los cierres y bueno la otra pieza que elegí fue esta blusa negra básica que traigo puesta y por último estos shorts que son como pala también y son las piezas que elegí para hacer los 5 outfits así que quédense viendo el video chicas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero te haya servido. Espero te haya gustado. No olvides dejarme tu like. Suscribirte que es gratis. Y comentar. Seguirme si quieres en mis redes sociales. Te las voy a dejar en la cajita de información. Para que podamos estar más en contacto. Y bueno chicas. Ahora si me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.